¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Semiripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo para el canal y hoy seguimos con losjuegos.exe y estamos con la segunda parte de este gran juego llamado Toy Story 2 que fue el primer juego que logré pasarme correctamente, o sea, conseguí lograr hacer el final bueno, no es el final malo que es el que pierdes, ¿no? o el que mueres, pues en esta ocasión conseguí pasarme el juego pero este juego tiene dos partes, una de ellas eres el héroe, ¿no? eres el bueno y la otra parte que puedes ser el villano es decir, el malo, entonces en el capítulo anterior fuimos el bueno, acabamos con Woody y hoy vamos a ser el malo no he probado nada, o sea, siendo el malo no he probado controles ni nada, así que se puede decir que estoy completamente nada no sé absolutamente nada, así que vamos con el menú principal y como veis ahí pone héroe Villain así que vamos a darle a Villain, ahí está, este es el final del 1, como podéis ver, ¿vale? ¿veis? este fue el final del 1 cosa que no podéis ver en mi canal porque no conseguí pasarme el juego pero bueno, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí, perfecto si vale vamos vale, hemos pillado vale, 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 vamos perfecto somos el villano y hemos matado al primero, como veis el primero era Rocky ajá, sí vale 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 ahora somos Rex vale bien nos tiene que seguir ahora claro es que somos el malo, es decir pasa exactamente lo mismo vamos a ver vale vale me ha dado, vale, no pasa nada vamos, 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 vamos vale vale vale, vale esto es importante vale ha muerto vale Bush ha muerto vale, lo hemos conseguido bien joder vale vale, ahora somos Woody otra vez tenemos que ir a por el cerdito así que no sé por dónde se va vamos a ver vale, puedo pegar doble de salto tenemos que ir a por el cerdito ahora uf, este ya es más complicado este ya es prácticamente imposible ya que sea aquí no llego es decir no llego ahí prácticamente ahí no llego ahí no llego eh ah, tiene 3 no sabía que tenía 3 saltos vale vale, tiene 3 saltos eso está bien vamos a por Hank no sé si se llamaba así la verdad pero bueno venga eh, ¿qué ha pasado? vale, vale, vale vamos rápido eh, ¿qué pasa? o sea vale estoy muy en plan ¿qué leches? vamos a ver nada ¿dónde está el cerdo? es que vamos a ver aquí no es vale venga nada 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 no sé no sé dónde está el cerdo voy a buscar por aquí a ver si está por aquí pero es que no lo encuentro ¿estará por algún lado? tiene que estar en alguna zona así que eso no hay que preocuparse por ello esto es un laberinto es decir aunque seas el malo no te garantice que vayas a ganar ahí está el cerdo vale vale, vale digo ¿qué pasa? tú fallas sí vale vale no sé muy bien no sé no sé muy bien cómo esto funciona la verdad no sé muy bien cómo funciona esto no sé cómo funciona esto sí hemos perdido no pasa nada vale game over vale hemos perdido pero bueno no pasa nada es más o menos como lo que yo quería enseñaros vale bus nos ha matado no sé si es que no sé muy bien qué ha pasado con bus pero bueno el caso es que he matado vale he matado a todos y y ya está así que nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le dais un like o lo compartís o lo haces un montón ya sabéis que si le dais un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer de verdad un millón de gracias por estar otro día aquí conmigo dejad vuestro like a ver si podemos llegar a esos 20 likes que normalmente estamos llegando siempre a 15 likes pues he pensado he pensado en añadir 5 likes max a ver si llegamos a esos 20 likes así que nada de hecho muchísimas gracias y nos vemos suscríbete si no lo estás y hasta la próxima chavales chavales chavales